Bienvenidos por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te voy a enseñar cómo conectar tus Airpods con tu Mac. Después de la intro te enseño cómo se hace. Según Google, muchas personas no saben cómo conectar el Airpods con la Mac y yo como soy tan generoso te voy a ayudar. Simplemente el proceso es fácil. Le das aquí a la barrita de opciones en tu Mac y le das a activar Bluetooth. En caso de que no tengas esa opción, pues simplemente con tu escribir Bluetooth aquí te va a aparecer los settings para que vayas directamente a esa opción correspondiente. Simplemente le das. Una vez entres a la opción de Bluetooth, le vas a dar a activar. Una vez que le des activar, le vas a dar a tus Airpods en el botoncito blanco que está justamente aquí. Pero simplemente lo dejas presionado hasta que se torne blanco y esté parpadeando una lojecita que está en esta parte. Automáticamente le des, va a aparecer tu Airpods aquí con tu nombre y solamente lo vas a tener que dar a conectar. Automáticamente le des a conectar, ya solamente tendrás que ponértelo y automáticamente estarán conectados y podrás utilizarlo con tu Mac en cualquier aplicación que tú quieras. Para desactivar el Bluetooth simplemente lo desactivas sin ningún tipo de inconveniente. Para volver a activarlos simplemente el Plus lo activas y tus Airpods ya estarán registrados y para conectarte con los Airpods simplemente tendrás que darle un toquecito y automáticamente se conectarán. ¿Cool, no? Claro que sí. Si te gustó el video, por favor, dale un like porque así me ayudas con el canal. Comenta si te sabías el truco, si no te lo sabías. Y simplemente comenta porque me encanta leerte por este medio. Si no te has suscrito, por favor, hazlo porque tengo mucho contenido de tecnología solamente para ti. No soy la Barbie. Tampoco la pantalla te gusta. José Miguel es su canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima y Dios te bendiga.